¿Cómo modificar el tiempo predeterminado de cocción para popcorn? Palomitas de maíz Vamos a comenzar Cuando yo quiero hacer palomitas de maíz en este horno Por lo regular solamente se toca este botón Y automáticamente te da un tiempo predeterminado Pero nos hemos dado cuenta Que nos ha estado quemando lo que son las palomitas Es demasiado tiempo lo que tiene Lo único que tienen que hacer para cambiar este tiempo de cocción Es tocar dos veces el botón que dice palomitas De esta manera Y en la pantalla se pondrá en blanco A continuación vamos a utilizar lo que es nuestro teclado numérico Para agregar un nuevo tiempo de cocción Nosotros vamos a dejarlo en 1.40 Y después lo único que tienes que presionar es la tecla inicio De esta manera comenzará a calentar lo que son tus palomitas Y la próxima vez que quieras volver a hacer palomitas de maíz Solamente tienes que apretar el icono que dice palomitas Y automáticamente te dará el tiempo que tú seleccionaste El tiempo más largo que puede programarse es de 99 minutos 99 segundos El tiempo de cocción nuevo queda predeterminado para la función popcorn Hasta que usted programe uno nuevo O desconecte el horno de microondas del suministro de energía Nos vemos en el próximo video ¡Saludos!